Hola muñecos pues esta vez les voy a enseñar un vídeo perdido de los que tenía claro que si tenía vídeos perdidos o vídeos que no he acabado por ahí tengo otros dos escondidos por ahí pero pues después pues poco a poco los vamos a ir sacando por la mientras les voy a enseñar cómo poner los hood pins o los seguros para el cofre que son pues prácticamente estos ahorita se los muestro armado que iría más o menos así a ver veanlo así va más o menos no sé si los han visto en los autos de carreras por lo regular se ocupan en ese tipo de autos ya que pues manejan altas velocidades y pues el cofre tiende a levantarse no sé si han visto en las carreteras o en algunos lugares en algunos bulevares donde a los autos se les levanta el cofre y estrella el parabrisas están literalmente pues con el cofre en el parabrisas pues para eso sirve para que no se levante el cofre pero pues como ya se los dije es para autos que manejan grandes velocidades el mío no maneja grandes velocidades pero pues se ve bonito es estético y se ve bien así que les voy a enseñar cómo los puse porque está puesto nada más uno y la verdad pues si eres de las personas que cuida mucho su auto y no le gusta hacer nada mejor cámbiale de canal porque vamos a perforar lo que es el cofre y la verdad yo si lo pensé antes de hacerlo antes de perforar el cofre yo si lo pensé así que si pues eres de esas personas que los cuida mucho mejor cámbiale de canal porque ese vídeo no es para ti así que vamos allí enfrente y les voy a tratar de explicar pues lo más rápido que se pueda ya que está haciendo mucho aire y luego pues el micrófono se escucha medio feo así que vamos allí enfrente primero que tenemos que hacer pues lógicamente levantar el cofre quitar esta pieza de hecho trae unos agujeros esta pieza que pues no sé para qué sean pero pues yo los ocupe de aquí y va introducido pues acá en lo que es el hut pins o el seguro para el hut pins como por ejemplo este va entonces ponemos esta pieza pues por acá a un lado y vamos a introducir una tuerca hay que ingeniarnos las por donde más o menos para que podamos agarrar lo que es pues ahora sí el pin yo voy a hacer es quitar esta goma nada más acuérdense cuántas vueltas le dan y por aquí voy a introducir la tuerca que va aquí y ahorita van a ver cómo es que tenemos aquí la tuerca nos vamos a introducir por este hoyito de acá y la vamos a arrimar que de hasta acá ya que tenemos la tuerca y no sé si la alcanzan a ver ahí se ve todo bien vamos a introducir esta tuerca primero aquí adentro nos tiene que quedar algo más o menos así ahora vamos a cazar esta tuerca no sé si alcancen a ver pero hay que agarrarla y darle vuelta pues ya lo tenemos agarrado ahí se alcanza a ver la tuerca ahí mero está la tuerca entonces ya nada más dejamos esta tuerca y lo ponemos pues más o menos derecho para posteriormente pues meterlo por aquí vamos a ver qué tenemos que hacer tenemos que agrandar el hoyo modificarlo un poco ya que ya lo tenemos esto es lo más difícil perforar acá y vaya que sí cuesta cuesta mucho ya que es el refuerzo del cofre que lo tenemos aquí ya está pues fijo ya no se mueve ya está muy bien apretado vamos a bajar lo que es el cofre y pues vamos a calcularle más o menos por abajo yo aquí le había puesto un poco de corrector para perforar lo que es el cofre y pues más o menos ver pues dónde iba más o menos ahora que ya lo tenemos aquí y ya vemos que bueno ya ya que ustedes perforen el cofre si es que lo llegan a hacer pues más o menos les tiene que quedar algo así también no se vayan a querer pasar de chorizo y le vayan a hacer un hoyote tiene este embellecedor para que no se vea pues el hoyo tan feo pero pues bueno también no se vayan a querer pasar de chorizo y hacerle un súper mega hoyote porque pues la verdad si se va a ver feo así que bueno vamos a cerrar bien el cofre vamos a poner lo que es el embellecedor y pues más o menos los centra y perforan los tres hoyitos que tiene y viene con unos tornillitos este kit así que ya que lo hicieron vamos a ponerle los tornillos y nos quedaría algo más o menos así ya está fijo esto y pues vamos al siguiente paso ya que tiene el hoyo ya nada más introducimos esta cosita con el tornillo lo del seguro con el tornillo y apretamos y eso sería todo vamos a hacerle igual de este lado para pues para que quede igual y pues nos quedaría algo así ya armado ya están acá los seguros simplemente hay que bajar el cofre y vemos que tal se ve y pues más o menos sería así ya se nos acabó la vida en el día pero pues vea como se ve esto yo creo que mientras ustedes son dueños de su auto ustedes hacen lo que ustedes quieren con su auto así que si ustedes le quieren poner los hood pins aunque no sea de alta velocidad pues se los pueden poner así que les vuelvo una hectárea de chorizo lo que les diga la gente o lo que les digan los demás mientras a ustedes les guste pues todo más que bueno así que bueno pues a mi me gustó como quedaron a mi me gusta como se ve pues esa apariencia pues ya se ve no en los carros no sé ustedes qué les parezca o ustedes comenten si personarían el cofre o no la verdad pues cuando uno empieza a perder los tornillos hace cualquier tontería pero bueno a mi me gusta como se ve y pues nos olviden en los comentarios a ver lo que les guste así que pues ya nada más no es certificarlo simplemente les hablamos y eso sería así que así que bueno bueno lo que saben compartan, suscribanse, denle like nada más tira para que eso y nos vemos en el próximo video